Estaba mirando mi teléfono y miré que tenía estos videos grabados, así que decidí ahorita compartírselo con ustedes. Este día había amanecido tan bonito y eran como las 8 de la mañana y nos fuimos al parque. Andábamos en el parque a las 8 de la mañana, era el parque básicamente todo para nosotros. Llevamos una pelota y nos pusimos a jugar boli. Le estaba tratando también de enseñar a Luna cómo pegarle la pelota. Son momentos únicos porque los niños crecen tan rápido y cuando ya está uno grande son las cosas que nos acordamos de cuando jugaban con nosotros o que no jugaban con nosotros, que no nos ponían atención. Yo quiero que mis hijos se acuerden que nosotros sí tratábamos de hacer lo mejor para jugar con ellos y convivir con ellos. Los niños son tan importantes y a veces con el trabajo, con los quehaceres de la casa y todo, el estrés, los viles y todo, como que no se nos olvida, pero como que es hasta lo último en la cabeza que tenemos. Ah, luego hay que jugar. Así que si tienen niños procuren sacarlos, procuren platicar con ellos, jugar y todo. Les deseo lo mejor.